Estos hechizos se originan en las remotas montañas del poderoso paisaje colombiano, entre sus campos encantados y sus ríos embrujados, donde las matronas y parteras desde la época de la colonia conservaron y resguardaron sus secretos ancestrales hasta hoy día. La brujería arcaica que se practica aquí en las cocinas y patios de las casas colombianas es muy sencilla. Y no requiere más que un par de instrumentos que están al alcance de todos, ingredientes y herramientas que usted siempre tuvo a la mano, pero nunca supo el verdadero uso de ésta en el mundo mágico. Tenga también en cuenta que hay algo fundamental para la efectividad de estos trabajos y es que se considera que sólo funciona en personas que posean su fuego elemental encendido, por ende, no tendrá ninguna efectividad en aquellos casos que se practique sin la debida conciencia mágica y espiritual. A continuación, tomen nota de lo siguiente bajo su responsabilidad. Aquí todos los ingredientes están al alcance de su mano. Estos secretos amatorios, resabios, agüeros, fortunios y sortilegios son una recopilación de escritos y notas personales de matronas, parteras y brujas del choco profundo. Hola amigos y seguidores de Baudó, reciban ustedes un cordial saludo y una grata bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión vengo a compartir con ustedes el hechizo o el sortilegio de las de oros, que es un hechizo muy poderoso para el tema de la suerte. Como les dije en el anterior video, he venido haciendo una serie o una recopilación de hechizos que he venido traduciendo durante este año de un grimorio que me encontré. Es muy poderoso, está escrito en otra lengua, pero he venido trabajando en él y he sacado unos hechizos y unos secretos mágicos muy poderosos para el tema de la suerte, del dinero, de la abundancia, de la salud, hechizos mágicos. Bueno, todo lo que yo vaya sacando o la información que vaya extrayendo de este grimorio, voy a tratar de compartírsela a ustedes para que aprendan un poco más de la magia, sobre todo las personas que están interesadas en aprender magia y hechicería. Como ustedes mismos me han dicho, necesitan hechizos para el tema del dinero, de la suerte, de la abundancia, de la atracción. Pues eso es lo que he venido a traerles o a compartir con ustedes. Primero que todo tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es la palabra suerte? ¿Qué es para ustedes la palabra suerte? ¿Qué es esa energía a la que nosotros le llamamos suerte? Porque pues existe la buena suerte y la mala suerte. Y pues como todos sabemos, hay acontecimientos muy buenos o muy malos y nosotros casi siempre decimos, bueno, ese efecto de la buena suerte o de la mala suerte. La humanidad, o sea, muchas personas durante muchos siglos han tratado de cazar, de buscar esta suerte y de ir detrás de ella. Aquí es donde pues mucha gente acude a donde los brujos, o bueno, viene a donde nosotros los brujos, a pedir esa suerte. Tengan en cuenta que hay muchas personas que se aprovechan del tema de la suerte, ofreciendo lo que no es. Entonces, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis diciendo que hoy en día, en este momento actualmente, hay personas ofreciendo servicios donde aseguran que usted se puede ganar la lotería o el chance por medio de la suerte. ¿Será eso cierto? Yo considero que si una persona que sabe esa formulación de ganar la lotería, bueno, pues no estaría trabajando de brujo, ¿no creen ustedes? Entonces, lo que sí es cierto es que sí existen hechizos, existen muchas herramientas para usted cambiar el destino, para salir adelante, para que las cosas cambien. Y pues bueno, para eso es la magia. Así que hay que centrarnos en lo que de verdad es real, lo que de verdad existe, y no creer todo lo que nos andan diciendo por aquí en el internet. No existe un brujo que sepa dar números de la lotería, tengan cuidado con eso. Por eso, como les vengo diciendo, he venido sacando información de unos libros, de unos grimorios, y se las quiero regalar a ustedes, quiero compartir esto con ustedes, porque sé que las personas que siguen mi canal son personas que les gusta la magia, les gusta la brujería, y yo no soy una persona egoísta, siempre me gusta compartir con las personas que me siguen el conocimiento que yo tengo. Recuerden que yo escribí un libro sobre brujería y está disponible para todas las personas que lo quieran obtener gratis aquí, allí pueden aprender muchas cosas. Bueno, estábamos hablando del as de oros, lo que tenemos por acá, la carta, perdón, estábamos hablando de la suerte. Aquí les muestro la carta del as de oros de la baraja española. Pues resulta, fíjense que esta carta contiene un poder, contiene, digamos, un misterio. Esta carta fue hechizada como otras cartas del tarot. Yo les voy a enseñar a trabajar con estas cartas y con las del tarot, pero no para leerlas, sino para hacer brujería con estas cartas. Después de que usted aprenda a hacer brujería con estas cartas o con las del tarot, va a tener una herramienta a su favor, porque va a poder dominar y manipular ciertas cosas alrededor suyo. Una de esas, la suerte. Este hechizo que les voy a enseñar a ustedes hoy es precisamente para eso, para la suerte, para que su vida cambie, para que usted tenga de pronto un adelanto económico, para que nunca le falte el dinero, la bonanza, y de una manera u otra siempre le vaya bien en todo lo que usted emprenda. Entonces, esta carta de las de oros les voy a enseñar cómo se hechiza y cómo la puedo yo utilizar como un amuleto o una herramienta para la buena suerte. Resulta que, no sé si ustedes hayan escuchado la historia de Midas en la mitología griega, donde era un emperador, un rey, que todo lo que tocaba se convertía en oro, incluso hasta lo que comía, y que bueno, eso fue una maldición. Pues resulta que este hechizo precisamente tiene una relación muy estrecha con Midas y con esta carta, el as de oros de la baraja española. El hechizo del que les estoy hablando está escrito, el conjuro en una lengua muerta, que se manejaba en Siria y en Sahara, o sea, esto es de por allá, de esa parte del planeta. Son hechizos muy antiguos que los antiguos cabalistas conocían y los utilizaban pues para beneficio propio. Hay muchas cosas que las personas desconocen y que piensan que lo único que es la magia es lo que está en el internet, o lo que está en los grimorios como San Cipriano, pero hay muchos tratados, muchos libros que tienen muchos secretos mágicos que se utilizaban en la antigüedad. Y bueno, pues yo tengo uno de esos que es lo que voy a compartir con ustedes. Bueno, para hacer este hechizo, para hechizar la carta, para hacer que esta carta juegue a nuestro favor, recordemos que esta moneda es el símbolo de la victoria y de la riqueza. Es una moneda de oro que tiene pues acá como una sota. Y bueno, en fin, no conozco muy bien el significado como tal del arquetipo, pero es bueno que ustedes investiguen sobre la magia y la hechicería que tiene la baraja española, porque esto no solamente lo utilizan para leerlo, sino también como les dije anteriormente, para hacer brujería. En todo pues lo que investigué, lo que traduje y lo que lo puse a prueba, porque obviamente pues antes de venir a decirles cómo lo hagan, pues lo puse a prueba y en realidad es efectivo. Recuerden que es un amuleto para que nunca nos falte la suerte, para tener éxito en todo lo que nosotros queramos hacer. Este es un amuleto que de verdad yo diría que es muy poderoso y muy bueno tenerlo, porque va a hacer que casi siempre les vaya bien en la vida. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Para hacer esto necesitamos tres cosas. Es muy sencillo, es la carta como tal del naipe. Pueden conseguir cualquier naipe en una tienda, en cualquier lugar, y van a sacar solamente las de oros. También van a conseguir un pañuelo blanco y agua bendita. Son tres cosas las que tienen que conseguir. ¿Cómo se hace el hechizo? ¿Cómo se realiza? Pues bueno, aquí en la descripción de este video yo les voy a dejar a ustedes un mantra que es el que tienen que marcar con tinta china sobre la carta. Es decir, así, lo tienen que escribir con tinta china. Luego van a escribir también los números del 0 al 9 y el nombre de ustedes. Toda esa información tiene que quedar dentro de la carta. Luego de que le hayan puesto a la carta, o sea, es decir, que la hayan marcado, que le hayan puesto todo lo que yo les dije y lo que va a quedar acá en la descripción del video, lo que van a hacer ustedes es que van a envolver esa carta en un pañuelo blanco. Luego se va uno para un cementerio, para un camposanto y esconde esa carta envuelta en ese pañuelo blanco. La esconde por allá cerca de las tumbas donde están los niños. O es mejor en una tumba donde encuentren un niño que haya muerto antes de los tres años de edad. Tiene más misterio. Recuerden que todas estas cosas tienen, bueno, una estrecha relación con el mundo de los muertos y todo este tema, pues digamos, paranormal y del ocultismo. Entonces, al dejar la carta en el cementerio, lo que se va a hacer es que se va a cargar de energía. O sea, la carta se despierta. Despierta como el hechizo que tiene ella. Y con el mantra, pues la carta va a quedar hechizada si la dejamos nosotros dentro del cementerio. Al tercer día, porque se deja durante tres noches y tres días la carta, o sea, allá, escondida en el cementerio. Luego se saca con el pañuelo y se va uno para una eucaristía, o sea, para una misa. Y cuando el sacerdote está bendiciendo el pan, o sea, la hostia, la tiene en alto, uno muy disimuladamente agarra la carta y la levanta. Y se va pidiendo que se bendizca todo lo que caiga a la mano de nosotros, que nuestras manos sean bendecidas, que esta carta sea bendecida y sea un amuleto para la buena suerte. Luego uno se va para su casa y con un sirio bendito, de estos de las iglesias que se utilizan en las ceremonias, como en los bautizos, en las comuniones, bueno, en todo esto se prende, se prende la carta, se quema. Y esas cenizas se mezclan con agua bendita y eso se lo bebe uno. Ese es el hechizo de la carta de las de oros. Pónganlo a prueba, me dicen si en realidad les funciona. A mí me funcionó, a unos amigos míos que se lo compartí les funcionó también. Yo vengo trabajando en esto desde hace un año y he, digamos, como que he dado ciertos hechizos a las personas, de confianza en las personas que estudian magia conmigo, los han puesto a prueba y sí les han funcionado. Espero que a ustedes también les funcione. Este es un hechizo que está, digamos, propio para hacerlo en esta época de fin de año. Espero que de verdad les funcione para que agarren dinero. Bueno, amigos y seguidores de Ogdo, cualquier duda o pregunta que tengan, escríbanme en el WhatsApp. Buena suerte y hasta luego.